El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la Guardia Nacional actuó con seriedad y responsabilidad ante la oleada de migrantes en la frontera sur que quisieron entrar por la fuerza a México y acusó que hubo instigadores que pusieron por delante a mujeres y niños. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud declaró estado de emergencia global para prevenir el contagio de coronavirus. El secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, rechazó que se vaya a incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur ante el arribo de la llamada Caravana del Diablo, presuntamente integrada por 8.000 personas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la región de América Latina y el Caribe se prepara para enfrentar la emergencia internacional que representa el coronavirus. La mañana de este jueves, un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Ciudad Universitaria. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que el gobierno federal colabora en la búsqueda de los tres reos fugados del reclusorio sur, con apoyo de inteligencia y alerta a los cuerpos de seguridad, incluida la Guardia Nacional, para determinar su ubicación. El cardenal Philippe Barbarin será absuelto de los seis meses de prisión a los que fue condenado por no denunciar los abusos a menores que fueron de su conocimiento en 2014, mientras realizaba sus labores en la ciudad francesa de Lyon. Notimex, comunicación global.